Ah, sí, Joaquín, ¿a verás qué estaba haciendo? ¿Pasear? ¿Qué hacía? No sé, nada más. ¡Ay, madre mía! Le he conocido porque sin gasto se le ha teñido el pelo solo. Sin gastar ningún potingue. Una joya. Pero bueno, qué maravilla, ella se lo se tiñe. En casa se tiñe, me dice. Se le ha teñido solo, sin gastar. ¿Ah, que se le ha teñido solo? Sí. Con el aire. Pues fíjate qué cosas, ¿eh? Lo que es el aire de ahí. Bueno, Joaquín, cuénteme algo. ¿Usted por qué va así vestido? Explíqueme. ¿Por qué lleva este vestido? Pues que... Bueno, porque le han pedido que se lo ponga hoy. Sí. Para hablar de la importancia del amorismo. Eso, sí. ¿Usted participa? Hay que decir, perdona que te interrumpa, que muy raras ocasiones salen estos trajes de la insa. Rarísimos, o sea que, en fin, podéis sentiros... Orgullosísimos. Sí o no, privilegiados, porque luego esto es muy excepcional, ¿verdad, Joaquín? Qué bien. Muy excepcional. Hombre, pues que valga la pena para que en todo Aragón lo vean y lo conozcan, claro que sí. Que sí, que sí. Es nuestro mejor embajador, Joaquín, es nuestro mejor embajador que tenemos. Vaya, ¿eh? ¿Usted participa en el amorismo? Sí, yo tengo un dicho de moro gracioso. ¿Y qué hace el moro gracioso? Y miro de hacerlo todo lo mejor que se puede, porque igual me escuchan dos mil personas y vale la pena de hacer el dicho bien hecho. Ah, claro que sí, claro que sí. Me tengo muchos aplausos cuando voy a salir a actuar y cuando me despido, pues más aún. Más aún. Eso es que ha ido bien. Bueno, lo importante es hacerlo con mucho cariño. Sí. Y luego, pues, unas veces, esto es el directo, ya se sabe, ¿eh? Sí, mucho. Un diploma, que lo tengo aquello como la mejor joya de casa. Joaquín, ¿usted ha vivido siempre en EIMSA? Sí. Yo nací en el 1925 y llevo 83 años viviendo allí. Qué bien, veterano, veterano, ¿eh? Mi bisabuelo era de Casa Arnal. Mi abuelo de Casa Arnal. Mi padre de Casa Arnal. Y Joaquín Buechas, que soy yo, de Casa Arnal. Y a mí más me tienen por Arnal que por Joaquín Buechas. Exactamente. Más conocido por Arnal. Claro, claro, claro. ¿Emocionó usted hablando de su pueblo? Hombre, es que le tengo cariño. Qué bonito es, ¿eh? Sí. La plaza, las calles, todo. Un segundo, que nos vamos allí con amparo.